En esta hora de la tarde vamos a entrar en una entrevista muy interesante porque recientemente se han presentado miles de quejas de usuarios debido al cobro excesivo en el consumo de la energía eléctrica que no corresponden al consumo usual. Una de estas denuncias vino de la licenciada Carmen Rose, que nos va a contar en la tarde de hoy su experiencia. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está licenciada? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Licenciada, hemos podido apreciar en las redes sociales un video suyo donde prácticamente estaba diciéndole a una de estas empresas eléctricas que se iba a encadenar si no le resolvían su problema. Pero queremos saber la raíz de esta problemática. Por favor, adelante. En efecto, tuve que tomar esa medida drástica porque me vi sin opción, sin alternativa, porque lamentablemente nosotros prácticamente tenemos que defendernos solo aquí en este país. Entonces, ok, yo tengo un negocio y estaba cerrado, así que no estaba generando todo siempre, solamente por tener el servicio, tú pagas el mínimo, que son dos dólares y tanto mensualmente. Y aquí, aquí lo tengo. Por ejemplo, en el mes de diciembre solo eran dos dólares con 77 centavos diciembre. En el mes de enero, dos dólares con 82 y así sucesivamente. Se activa el negocio en el mes de marzo, abril, 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 mayo, se activa el negocio y empezaron los recibos de 500, 600 y 800 dólares. Me causó una, una, una sorpresa. Claro. Ver que el mes de diciembre, enero y febrero, lo que te acabo de mostrar, que eran dos dólares y algo, ya no eran dos y algo, sino 500, también 600 y 800. Entonces, yo iba a la empresa y yo reclamaba, oye, pero ¿qué pasa si eso estaba cerrado? La cuestión es que me llama una persona, de las personas, atención al cliente, incluso ellas allá, y ellas justificaban algo que no era justificable. Entonces, hasta que dije. Licenciada, por ejemplo, ¿qué le decían? Que, que, que eso, eso era, me hablaban de kilowatt, que yo lo había utilizado, o sea, una cosa que para mí era totalmente absurda. O sea, le decía, pero es que esto estaba cerrado, o sea, yo no lo estaba usando, no estaba generando, tenía era un foquito, apenita, se usaba, era como depósito, o sea, una cosa impresionante. Y dije, mira, ya no, ya no puedo hacer, ya no, o sea, me vi sin salida, me vi acorralada, lo vi tan injusto. Y dije, me voy a encadenar, porque lamentablemente aquí en este país uno tiene que llegar a los extremos para que puedan escucharte. Y, y en efecto, o sea, fui ayer y dije, me voy a encadenar, yo fui, mire todo, bueno, me voy a hacer aquí en este lugar, aquí yo me voy a encadenar. Pero en términos de la Defensoría del Pueblo, me llamaron, Paul Cáceres, me dice, ya vamos para allá, no llegue a ese extremo. Porque, o sea, no había manera, no había manera. Y qué pasa, que en esos meses que yo les estoy diciendo a ustedes, por ejemplo, este de enero, que era dos setenta y siete, ellos me habían puesto quinientos ochenta y dos. Y después echaron para atrás, volvieron a ponerme dos dólares con setenta y siete, que era lo que correspondía, en vez de quinientos ochenta y dos. Y el siguiente mes, que es el de enero, en vez de dos ochenta, de quinientos ochenta y dos, me pusieron dos dólares y tanto como correspondía. Y así sucesivamente. Entonces, los meses que me pusieron, que eran ochocientos dólares de consumo, lo bajaron entonces a quinientos y tanto, que es lo que realmente corresponde. Entonces, a mí me resolvieron porque me fui a ese extremo. Pero qué pasa con el resto de la población que está padeciendo esta situación? Porque ahí nos hemos podido dar cuenta por la cantidad de comentarios, que esta es una problemática que se está dando a nivel general. Y no solamente con esa empresa, sino con la otra, porque es Naturgy, porque a mí me sucedió con Naturgy y también Ensa. Ahí también está ocurriendo lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el ente regulador? Tengo entendido que hay una entidad gubernamental, la SED, y qué están haciendo ellos. Ahora escuché que supuestamente le van a aplicar una multa de medio millón de dólares a la empresa. Pero ¿quién se queda con ese medio millón? Así como en la vez anterior, ¿quién se quedó con el millón de dólares? El gobierno. Y no es justo, porque en el momento en que nosotros, el pueblo, necesitamos que ellos den la cara por nosotros, no lo hacen. Sin embargo, se quedan con ese dinero y nosotros nos quedamos con nuestros aparatos dañados. Que es, también tengo una situación con unos aparatos dañados. Que ese es otro gasto. Que ese es otro gasto. Más allá de la alta facturación que está llegando, el tema de quién repone entonces los electrodomésticos que se dañan por estos bajones. Hoy hubo un bajón, hubo una fluctuación y es una cosa que es reiterativo. Entonces, yo lo entiendo. Y le vuelven a renovar el contrato. O sea, no sientan a esa gente y dicen, hey, aquí hay que poner un alto. Sino que son las multas para el gobierno verse beneficiado con ese dinero, mientras tanto el pueblo padeciendo. Tengo vecinas, o sea, mucha gente. Es una cosa impresionante. O sea, algo inconcebible. Yo me digo, ¿será que estas empresas han venido especialmente a lucrarse, a hacerse millonarios, gracias al pueblo panameño? O sea, es algo inadmisible, inconcebible. Y el gobierno, bien, gracias a ustedes. Así es, licenciada, gracias por compartirnos su experiencia lamentable. Entonces, lo que nos queda simplemente es resumirlo en que hay que decir que uno se tiene que amarrar o que se va a encadenar a estas empresas para que le den solución. Es la única solución que estas empresas tienen. Aparentemente así es en todo. En todo. Si me das un segundito, ¿y tú sabes por qué ellos hacen eso? Pienso yo que así como, por ejemplo, yo pago el IDAN al día, mi agua al día y no me la dan. Ellos dirán, si esa institución hace eso con su gente, nosotros también podemos hacer lo mismo. Sí, porque esa es otra cosa. Te vienen estas facturaciones con un alto consumo, que según los miles de usuarios que se están quejando a través de esto, es que eso no es lo que se está consumiendo diariamente. Uno tiene que pagarla porque le daña la PC. Si no le recortan el servicio de luz, entonces uno al final queda en tres y cuatro y al final va a tener que pagar sí o sí. Me tocó ver señoras llorar, llorar, decir, pero es que yo no lo consumí. ¿Cómo me vas a cobrar, un ejemplo? ¿Cómo me vas a cobrar, un ejemplo, 170 dólares cuando yo consumo todos los meses 30 dólares? Un ejemplo. Señora, lo lamentamos mucho, pero eso es lo que se refleja y eso es lo que usted tiene que pagar. O simplemente se queda sin el servicio. O sea, ¿cómo? ¿Cómo así? Una cuestión increíble, increíble. Pero está sucediendo con muchos hogares, con, mira, yo no sé cuándo, no sé, pero eso es una cosa que está ocurriendo con, con, yo diría que con el 60% de la población. De la población, claro que sí. Licenciada Carmen, ya para resumir, ¿cuál es entonces el consejo que le da a la población para que le den un alto a este abuso en las facturas? Tenemos que unirnos. O sea, es una locura. Tenemos que unirnos como ciudadanos, como afectados a unirnos y enfrentar a esa empresa. Porque no hay de otra. O sea, protestar, protestar, porque no hay otra. No hay de otra. Yo no veo otra salida, honestamente. Licenciada, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y, bueno, definitivamente un llamado de atención a las autoridades que tienen que regular estos servicios que se nos están dando. Muchísimas gracias, licenciada. Es la licenciada Carmen Rose, nos está contando su experiencia en cuanto a estas quejas que se están viniendo a dar los últimos meses, por así decirlo, en el país, por el alto consumo en la facturación y el alto consumo de la electricidad. Gracias.